En tiempos de crisis por COVID-19, varios jóvenes decidieron encadenarse a las puertas de la entrada principal de la UPTC de Tunja en hechos registrados este viernes. ¿Cuál fue el motivo? Adujo el estudiante que las ayudas tecnológicas entregadas a los universitarios, un gran porcentaje, serían obsoletas. Las SIM card están llegando sin datos, con los datos vencidos o sin datos. Y las ayudas de computadores no están llegando a la totalidad de estudiantes. Otras solicitudes son los bonos alimenticios para universitarios que por temas de continuar sus estudios se quedaron en Tunja. Ahora no tendrían recursos para alimentarse. Precisamente un funcionario de la UPTC atendió el requerimiento de los jóvenes. Nosotros como UPTC hemos brindado todas las garantías y hemos estado prestos al diálogo, a la comunicación y al apoyo frente a toda la comunidad universitaria. El gobierno del doctor Oscar Ramírez en cabeza de la UPTC ha sido siempre con las puertas abiertas para facilitar y apoyar a toda la comunidad estudiantil frente a ayudas tecnológicas, frente a todo lo que requiere el apoyo educativo desde la virtualidad. El funcionario de la Universidad Pública contó que realizarán un diálogo con los jóvenes para llegar a los acuerdos que sean necesarios. Por su parte, los manifestantes indicaron que no se sienten representados por los actuales líderes estudiantiles de la UPTC. Acordaron que se quitarán las cadenas para sentarse a dialogar con las directivas de la universidad.